sean bienvenidos a la comunidad de ingenium antes de comenzar queremos agradecerles a todos los suscriptores por su apoyo gracias a ustedes seguimos creciendo como comunidad a nivel mundial cualquier sugerencia nos hacen saber en los comentarios a petición de uno de nuestros seguidores realizaremos este vídeo esta vez veremos sobre el programa civilca 2022 esta vez veremos cómo crear curvas de nivel a partir de puntos con el civilca 2022 continuando con el vídeo anterior una vez obtenidos los puntos vamos a crear primero la triangulación vamos a la pestaña del civilca 2022 a la opción de altimetría a la opción de terreno nos saldrá un mensaje de seleccionar puntos o curvas de nivel esta vez seleccionaremos puntos y escribiremos seleccionamos todos los puntos y colocaremos enter nos saldrá un mensaje de distancia máxima colamos 150 y colocamos enter nos saldrá un mensaje de distancia máxima colamos 150 y colocamos enter nos saldrá un mensaje de ángulo mínimo colocamos 0 y colocamos enter luego vamos a crear las curvas de nivel vamos a la pestaña del civilca 2022 a la opción de altimetría a la opción curvas de nivel a la opción de terreno a la opción de terreno como podemos observar se nos abrirá una ventana de configuración colocaremos la separación de curvas delgadas 0.50 metro y curvas gruesas 1 metro el nombre de capa para nuestras curvas delgadas y gruesas para seleccionar los colores para nuestras curvas delgadas y gruesas una opción de factor de curvatura 10 y colocaremos ok seleccionaremos nuestra triangulación y colocaremos enter y como podemos observar se nos ha creado las curvas de nivel cada curva de nivel cuenta con su respectiva elevación y eso sería todo muchas gracias por ver este vídeo no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo más que un canal somos una comunidad a nivel mundial y recuerden que si no compartes el conocimiento no sirve para nada ni chukaku